No te semela, si en ti se muero inverno de la primavera ¿Quién me diría que serías la actriz de mi novela? Persona, igual que te desnudas con tanta cartera Entiendo que te metes como la quimera Te muestras que tu cuerpo es un altar a la luz de la tierra Y no hay más, tú te desnudas Ya loca, me pierdas solo tú Ya que por una vez olvidas, eres tú Tu lugar favorito de mi vida Te desnudas, ya loca, me pierdas solo tú Ya que por una vez olvidas, eres tú El asco que conmigo me da mi mar Amarte es la mejor de todas las opciones Te amo sin motivos, sin complicaciones Tu amor es el fantasma que despeja todos mis temores Y algo más Y ahora quiero ver Sé tu que me hacía Amarte es un milagro Te desnudas, ya loca, me pierdas solo tú Ya que por una vez olvidas, eres tú Tu lugar favorito de mi vida Eres tú El asco que conmigo me da mi mar Tú llegues y corraste mi vida Y se morir no tienes harina Por arriba una carta me cerca Siento que mi amor no tiene despedida A mi mundo le dice el olor Pusicera ganas mi favor Conmigo y un aviso Te desnudas, de frío y calor Que me tanca fiesta con solo su amor Eres tú Ya loca, me pierdas solo tú Aquí como la vez olvidas, eres tú El asco que mi amor no tiene despedida Eres tú Ya loca, me pierdas solo tú Aquí como la vez olvidas, eres tú ¡Gracias!